Por favor, ¿todo está listo para que hagan acá? Es la segunda. No me hablan, eso quiere decir que ya no llegaron, ya no se va a poder, porque ya a la mitad de tu plática pues ya no te puedo interrumpir ahí con eso. Ahorita se va juntando gente, ahorita todavía veo... Sí, mira, cuando empiezan a escuchar hablar se empiezan a sentar la mente, empiezan a llegar a ver más. No, pues ya es un número interesante. Por favor, si me hagan la mente. ¿Cuándo te ayudarte y cuando quieras? Sí. Eso es todo. Sí. Gracias. Hablamos con la playera de cine, entonces tú estás atento nada más para talla o... ¿Para dársela a él? No, para la que... Bueno, empezamos. Bueno, bueno. ¿Se oye? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Sí se oye? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con el programa. Yo soy Miguel Ángel Ruiz, responsable del marketing en Colchones Ili. Y en Colchones Ili nos da mucho gusto tenerlos aquí, a ustedes. Y nos da más gusto estar nosotros presentes. Yo espero que todos hayan tenido la oportunidad de visitar nuestro camper, el camper Ili, en donde han podido hasta ahora ya algunos de sus compañeros, algunos de los campuceros, han podido quedarse a dormir ahí y disfrutar todo este beneficio de los Colchones Ili. Y nosotros como empresa nos da mucho gusto apoyar esta iniciativa, tener a gente muy valiosa aquí, desarrolladores. Nos da mucho gusto la respuesta que nos han dado en todos los retos que les marcamos. En verdad, apreciamos mucho todo ese talento. Ahora, como parte del programa, tenemos también el orgullo de presentar al siguiente ponente en esta conferencia magistral. Voy a leer un poco de Alberto Levi, que es nuestro siguiente ponente. Alberto Levi es un premiado ingeniero en computación que mezcla el arte con tecnología para contar historias de formas no tradicionales. Sus proyectos aplican en forma creativa en el uso de las tecnologías que permiten la interacción hombre-máquina a partir de un contenido relevante, poniendo al ser humano como protagonista. Sus propuestas innovadoras, utilizando herramientas digitales y tecnologías, comunican y amplifican mensajes de forma memorable. Levi ha diseñado y desarrollado proyectos para una amplia gama de clientes, incluyendo festivales de música, parques temáticos, museos, galerías, intervenciones urbanas, eventos gubernamentales y corporativos en más de 10 países. Desde el concepto hasta la implementación, sus proyectos de marketing experiencial han llegado a empresas a nuevos niveles de éxito. Llevando al consumidor al centro focal de las experiencias. Alberto es maestro en telecomunicaciones interactivas por la New York University. Nos da mucho gusto recibir al director general de Levitation, Alberto Levi, para que pedimos un aplauso. Alberto. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la intervención. Gracias. Gracias. Hola, audio. ¿Me escuchan todos? Sí, no, sí, no. Sí, atrás. ¿Sí? Más o menos. Podemos aumentar tantitito el audio, porfa. Gracias. OK. Vamos a empezar. Gracias, gracias por estar aquí. Entonces, vamos a hablar de creatividad tecnológica y a ver qué eso significa. Y, ok, un poquito para empezar la historia. La historia empieza hace muchos años, yo soy el que está a la izquierda. Yo empecé a los 11 años de edad y ¿por qué empecé tan temprano? Es que mis papás y mis abuelos nos regalaron una computadora. Hace mucho tiempo, tenía 11 años. Imagina en Brasil, la computadora era tan cara en Brasil, era casi casi el precio de un coche. Entonces tuvimos sentimientos un poco encontrados. Uno de que, wow, tenemos una máquina en casa, un PC XT, un TK 2000 antes del PC XT. Y el sentimiento encontrado fue de que también era, wow, no venimos de una familia con dinero. Bueno, y esa computadora seguro les gustó muchísimo. Entonces vamos a hacer un pacto. Hice un pacto con mis hermanos de que las próximas computadoras nosotros no las íbamos a aceptar que fuera un regalo de nuestra familia. Tendríamos que construir y tener, con nuestro dinero, comprar las nuevas computadoras. Entonces lo que empezamos a hacer a esta edad fue de hacer programación. Autodidactas al principio empezamos a programar. Íbamos a las tiendas de Ipanema y Copacabana, allá en Río, a vender control de stock de empresas. Y llegábamos, nos veían así y preguntaban, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Su papá? No, nosotros. Pero vamos a hacer algo. El primer mes no te cobro. Pero el segundo mes, si te gustó, te cobro con 15% más. Va. A los 13 años tenemos cuatro computadoras en la casa y empezamos a buscar nuevas formas de transformación. Todos nosotros somos emprendedores. Y, básicamente, voy a hablar un poquito de background. Como saben, soy de Río de Janeiro. Y aquí es donde está la casa de ustedes, en la Lagoa Rodrigo de Freitas. Y como saben, somos un pueblo muy festivo. Y nos conocen por el carnaval y quizás por la forma no tradicional de vestirnos. Eso no soy yo. Estoy diciendo de forma general, como nos vestimos. Y la trayectoria va de Brasil, de trabajar en TV Globo, en computación gráfica. Después ir a Nueva York para hacer la maestría. Y ser de los primeros a controlar las pantallas de Times Square con celular. De usar la ciudad como un gran espacio de experimentación. Y vamos a ver lo que vamos a hablar hoy. Es que tenemos que hacer cosas. Tenemos muy buenas ideas. Pero si no las implementamos, queda en la buena idea. Entonces, primero, para mí, yo sé que hay varias definiciones de emprendedor. Para mí hay tres muy importantes. La creatividad, los sueños y la innovación. Y ya vamos a ver la diferencia entre ellos. Definición. Entonces, primero vemos que la innovación es hacer la introducción de algo nuevo. Pero algo nuevo puede ser una idea, puede ser un proceso, una tecnología. Y normalmente esas introducciones son disruptivas. Esto, James Dyson, es traer algo nuevo que drásticamente cambia la forma como las cosas son hechas. Para hacerlas. Y la creatividad tecnológica es exactamente el uso innovador y disruptivo de la tecnología. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿No? Ok, este producto ya existe. ¿No? Y salió y era muy chistoso ver eso. Ese es el uso disruptivo. ¿No? Porque hoy cargamos los celulares. Pero imagínate, lo necesitas marcar y agarras el teléfono. Y ser emprendedor es siempre buscar nuevos retos. ¿No? Buscar nuevos objetivos y trabajar para cumplirlos. Hay un gran cambio. Cuando nosotros estudiamos, o la mayoría de nosotros, nos enseñaban que teníamos que estudiar para trabajar para una empresa. ¿No? Entonces, yo quiero trabajar en la empresa A o B. Pero, ¿por qué necesariamente trabajar para una empresa? ¿Por qué no hacer nuestra nueva empresa? Generar más empleo. De generar más gente en sociedad con nosotros. De buscar una diversidad para hacer estas nuevas empresas. Ser emprendedor no significa ser empresario. Es un pasito más allá ser empresario. Porque necesitamos de conocimientos de finanzas, otros tipos de conocimientos para hacer nuestra empresa. Pero ser emprendedor es hacer las cosas. Y eso está muy relacionado a la relación entre creatividad e innovación. La innovación es cuando la creatividad es exitosa. Los niños tienen un alto nivel de creatividad. Los niños chiquitos, y ahí tengo a mis hijos chiquititos, son muy creativos. El problema es que cuando entran a la escuela, a los 7 años, solo 10% de estos niños son considerados creativos. Y solo 2% de los adultos somos considerados creativos. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos de ser creativos? ¿Por qué empezamos a hacer las cosas de forma muy mecánica? Eso es importante. Pensar es más importante que saber. Entramos a la escuela, a la universidad, y cuando salimos, gran parte de lo que aprendimos ya ha cambiado. Si no tenemos el ejercicio de pensar, estamos en problemas. ¿Y cómo pensamos que saber es lo que necesitamos para vivir, sobrevivir? Dejamos de ser creativos, porque ya sabemos, ya sabemos cómo hacer A, ya sabemos cómo hacer B. Estamos dejando de pensar. Cuando pensar es más importante. No hagamos las cosas de forma mecánica. Tenemos que buscar la innovación, no la perfección instantánea. Google, ¿qué hace? Lanza productos que muchas veces no funcionan. Y hemos visto ya varios. Pero no importa, lanza una primera versión y la propia gente dice si eso sirve o no sirve. No quieren empezar con la perfección. A veces queremos lanzar un producto, ¿no? Y eso, hablamos de varias industrias y tiene que salir perfecto. Tiene que salir bien, tiene que cumplir con un objetivo, pero no tiene que ser la perfección. Tenemos que buscar la innovación. Tenemos que conocer nuestra audiencia. Y eso sirve para todas las industrias. Cuando diseñamos algo, cuando estamos haciendo una propuesta, cuando estamos contando una historia, tenemos que conocer a quién estamos contando esa historia. Tenemos que conocer nuestra audiencia. Entonces, y ser capaces de ajustar la esencia de nuestro mensaje a esta audiencia. Hemos trabajado mucho con niños. Y también tenemos otros proyectos con adultos. Y a veces el mensaje es igualitito. Pero cambiamos, ¿no? Hay formas de hacer narrativas distintas, con lenguajes distintos, para llegar a la audiencia distinta. Pero tenemos que conocerla. No tengamos siempre el mismo speech para todas las audiencias. Si yo cuento la misma historia, para mi hijo chiquito, le va a aburrir, como si estuviera contando para un adulto. Tenemos que tener esta capacidad de contar historias para distintas audiencias. Ya me ha pasado de ir a un evento de creatividad, que llegaban y dijeron así, sean creativos. ¿Cómo sean creativos? ¿En qué? ¿Cómo? Tenemos que establecer los límites. Cuando pedimos que la gente sea creativa, tenemos que decir, ¿en qué? ¿Cómo? ¿Qué esperamos de la gente? Establecer estos objetivos para la creatividad. Entonces, a la creatividad le encantan los límites y hay que establecerlos. Nosotros mismos, el cliente, en publicidad, llamamos, ¿no? Del brief. Tenemos que tomar el brief para saber lo que quiere el cliente, establecer los límites de nuestra creatividad. Siempre buscar ser innovador y creativo, o quizás creativo e innovador. ¿No? De generar nuevas ideas y buscar implementar esas ideas. Pero, pensando y no sabiendo. Esperar lo peor. Nos ha pasado, hicimos unas instalaciones en un parque temático para niños chiquitos. Y lo peor es que los niños sabían mucho más que nosotros. Peor en nuestra perspectiva, ¿no? De diseñar algo. A los niños les va a encantar. Entonces, diseñamos algo fantástico y vimos que no funcionaba. Hicimos, hicimos, dentro de un tetrapack, hicimos un antro para niños. Porque pensamos, wow, los niños no pueden salir en la noche. Es muy aspiracional salir en la noche. No, a veces los papás salen a bailar. Vamos a hacer un espacio que pueden bailar. Y había unas vaquitas. Lo que hicimos fue que pusimos unas vaquitas que los niños bailando, las vaquitas, acompañaban a los niños a bailar. Entonces, hacíamos un tracking, tiempo real, locura de tecnología. Y vimos que los niños querían copiar los pasos de la vaquita. Y no querían que la vaquita copiara a los niños. Entonces, vieron tanta tecnología. ¿Para qué? Solo poner la vaquita bailando y ahí fue un gran éxito. Gracias. Vamos a regresar acá. Está para atrás. Espere lo peor. Ok. Vamos a hacer algo ahora. Intentar hacerlo un poquito más interactivo. ¿Ustedes me ayudan a distribuir unos papelitos, por favor, a todos? Ok. A mí me gusta hablar de ching do gu. Quizás algunos ya conocen. ¿Quién conoce ching do gu? Qué bueno. Qué bueno que todos conocen ching do gu. Me gustaría que agarrasen un papelito y una pluma. Vamos a hacer algo. Primero quiero decir que es ching do gu. ¿Qué? El niño no se llama ching do gu. Ching do gu son invenciones sin utilidad como producto. Pero son muy interesantes y muy creativas. Ya les dije que tengo un niño chiquitito. Además de tener un niño chiquitito, tengo la necesidad de limpiar la casa. Y el niño gatea. Entonces, ¿por qué no ponerle una ropa que mientras está gateando, está limpiando la casa? Ese es un ejemplo de ching do gu. A ver, ¿sabe cuando vienes del campo y extrañas de tener una experiencia más terrenal, más natural? Tú puedes hacer eso en tu casa con un aditivo a tu excusado. Eso es un ching do gu. ¿Sabe cuando la mujer compró el zapato? El zapato está increíble, está lloviendo y no quiere mojar. Esa es una gran solución, ¿no? De protegerlo de la lluvia. Eso es ching do gu. ¿Alguien compraría eso? No, pero está divertidísimo. Ay, perdón. De la izquierda. ¿Sabe cuando despierta y tocas el despertador y sigues dormido? Si haces de esta forma, te va a picar el dedo y no vas a volver a dormir. Al centro. ¿Sabe cuando está rascando, que quiere que te rasque la espalda y no sabe decir dónde? Más para izquierda, más para la derecha. Agarras el papelito y dices, mira, por favor ráscame en la C3. Es, ah, oh, qué flojera, ¿no? La migaje en el piso, es mejor recogerlo de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio de ching do gu. Ok, estas son las reglas. Les dije que a la creatividad le encantan límites. Tenemos que poner algunas reglas para que ustedes puedan ser creativos. Los creativos que son, por favor no me digan que son los 2% de los adultos que no son creativos. Regresen a ser niños. Olviden estos límites mentales. Piensen. No piensen que saber es suficiente. Ok. Regla número uno. No se puede usar realmente, ¿no? Yo puedo tener los zapatos y poner el paraguas. Pero, ok, no debe, no debe de existir, ¿no? Entonces no debe ser algo que ya existe en el mercado. Algo que ustedes vieron en Kickstarter o en algún lugar. Tiene que ser algo para el uso diario. Pensen en esto. ¿Qué puede ser utilizado para el uso diario? Como el ejemplo del excusado. No puede estar o ponerse a la venta. No piensen, ay yo con esto, mi business plan va a ser de esta forma. Olviden eso. No puede ser propaganda. Política, religiosa. No puede ser propaganda. No puede ser tabú. Por favor, que no sea pornografía. Que no sea algo que sea tabú. Son de las reglas. No puede pensar que el patente. Y no puede hablar de prejuicios. Estas son las reglas. Entonces, hagan en conjunto, por favor. No hagan este ejercicio individualmente. Porque nosotros pensamos de forma diferente. Y es lo que queremos. Entonces, aquí hay plumas, hay papelitos. Les voy a dar tres minutos para que piensen en una idea ching-dogu. Aquí, papelitos. Acá también, si quieres. Hacemos muy crowdsourcing. Crowd. Pase y sí, que los demás distribuyan. Sí, pase un. Sí. Cuarenta hojitas y que la gente distribuya. Ok, faltan dos minutos veinte. Les dije que hay que poner límites. Un límite aquí es el tiempo. Dos minutos diez. Piensen, platiquen. La diversidad es importante. Piensen en algo para el uso diario. Voy a regresar a las ideas ching-dogu. Por favor, que no sean estas ideas. Un minuto cincuenta. Eso, muy bien. Platiquen. ¿Cuál es la idea ching-dogu de ustedes? Sí somos creativos. No hay cierto, no hay errado. Hay que respetar solo las instrucciones. Un minuto veinte. Muy bien. Hay cuatro que nos están platicando. Platiquen, por favor. Muy bien. Por las sonrisas de este lado hay algo interesante aquí. ¿No hay hojita? O en lo que tengan, o en la mano, o en el papelito. Si tienen papelito, vamos a regresar a las reglas. Ok. Cincuenta segundos. Me gusta. Hay muchas sonrisas. Muchas sonrisas. Me encanta eso. Pero hay más de este lado que de esto. Por favor, sonrían al menos, porque yo pensaba que están haciendo algo interesante. Treinta segundos. Límites. Tiene que ser finito. Cuando somos creativos, no podemos ser creativos. Tenemos que ser ahora innovadores. Vamos a pasar de esta idea. Ojalá la podemos implementar. Quince segundos. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Muy bien. Ok. Ahora, voluntarios. Eso. Ese es el espíritu. Vente. Deja que venga primero. Tenemos un micrófono, por favor. Puedes subir aquí para platicar tu idea. ¿No necesitas del papelito? ¿No necesitas del papelito para contar tu historia? No. ¿Cómo estás? Un micrófono, por favor. Gracias. Ok. Nos va a platicar, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Benjamín. Benjamín nos va a platicar su idea Chindo Go. Adelante. No suena. Bueno, bueno. Ahora sí. La idea es crear un pequeño dispositivo móvil que sea un sensor y lo que va a hacer es que lo vas a poner en cualquiera de tus tenis o calcetines y cuando tengas las uñas largas te va a mandar un correo para que te las cortes. ¡Bravo! Eso, en pareja. ¿Qué hay con Chindo? Otra idea, ¿cómo se llaman? Se llama Marcatextos. Ustedes. Ah, Fernando Cortés. Marcatextos, ¿sí? Diana. Fernando, ok. Bueno, yo me llamo Fernando Cortés. Vengo de Conalep, Estado de México. La idea, Chindo Go. Ok. La idea es, bueno, a la mayoría de nosotros, o bueno, al menos a él, a mí, nos gusta mucho leer, ¿no? Entonces, normalmente, pues bueno, si estás en la computadora o algo puede llegar a afectarte a la vista, ¿no? A mí me gusta mucho tener mis libros a la mano siempre, ¿no? O sea, como tener las páginas y poder estar marcando, o sea, tener mi Marcatextos y siempre lo ando cargando, pero no es tan práctico. ¿Por qué? Porque si voy en el pecero o algo aquí leyendo, tengo que estar sacando el Marcatextos todo el tiempo y ponerlo y si se va moviendo, no sé, el metro, el pecero, donde venga, pues no puedo, ¿no? O sea, me gusta mucho subrayar las cosas porque son ideas y también para estarlas escribiendo al mismo tiempo. Entonces, pues se me ocurrió como un, se nos ocurrió un Marcatextos anular. Ok, bueno, el Marcatextos anular. Mira la imagen, mira. Nos tardamos mucho tiempo en crear la imagen, fue muchos meses de esfuerzo tecnológico, muchas gracias. Y la idea es básicamente en tu dedo anular, poner una especie... ¿No le gustó la idea? Híjole. No puede ser tantos meses de trabajo. Poner una especie de esponjita como si fuera esto y que tuviéramos, fuéramos marcando conforme vamos leyendo para seguir la lectura, cuando no tenemos como la practicidad de tener un lápiz en la mano. Entonces sería nuestro Marcatextos anular. Unas playeras para ustedes. Ok, una más, una más. Que había levantado en segundo. Y por favor la playera de Benjamín. Gracias. Hola, ¿cómo están público? Bueno, verán, tengo dos ideas. ¿Quieren que les platique la que es sexual o la que no es sexual? La sexual. ¿La sexual? Bueno. Ok, ok. Bueno, esta va para hombres. Bueno, luego sucede que cuando llega la hora del chimichanga, ok, este... Es... Y luego la mujer pide, ah, cómeme, ¿no? Entonces, y tienes que... ¿Cómo? ¿Cómo? Cómeme. O sea, la mujer dice, cómeme. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que mover la lengua. Pero, bueno, eso es... Se tiene que hacer... Se tiene que mover mucho. Entonces el dispositivo es... Con un dispositivo mecánico es hacer algo que te mueva la lengua automáticamente así. Muy bien. Felicidades. Por favor, una playera. O un condón. Muy bien. Vimos que somos todos muy, muy creativos. Y cada uno dentro de su necesidad. De forma general. La cuestión de los sueños es muy importante, ¿no? Y no debemos inhibir nuestros sueños, dejar de ser quién somos. Porque la gente dice que no está bien o que todo es inalcanzable. No es. Es posible hacerlo. Y es fundamental. Fundamental creer que es posible. Y no solo creer. De hacer un plan para transformar los sueños. Y no es que tengamos que tener tantos sueños. Pero... Es el condón. Gracias. Si lo sabes usar, no te va a faltar. Entonces, cómo... Y hacer un plan para realizar estos sueños. Yo quiero contar un poquito de lo que ha pasado conmigo, con mis sueños. Que las cosas que siempre me apasionaron. De cómo logré transformar muchas de ellas. Walt Disney nos dice que todos nuestros sueños pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. ¿Sabe que un tema que nos apasiona tanto a los mexicanos como a los brasileños? Aunque en este momento vamos un poquito mejor que ustedes. Es el fútbol. Es que jugamos en casa. Con esto es una ventaja. Algo pasó. Pero no importa. Hola. Audio aquí sí tengo, ¿no? Solo no tenemos proyector. Ni tengo... Danos un segundo. Espere lo peor, ¿no? ¿Se quiere quedarte aquí? No. Ok. Ok. Entonces, nos encanta el fútbol. Esto no soy yo otra vez, ¿no? Por favor. Y es una pasión. Y siempre fue una pasión. Entonces, cuando tenía unos 20 años. Empecé a trabajar para TV Globo. Que es una tele bastante importante en Brasil. Y siempre había el tema de ver el partido de fútbol en la tele. Y ahí quedaba. Eso fue en 1997, 1998. Y mi idea era pasar lo que veíamos en la tele. Pasarla a la computadora. Porque yo tenía computadora. Otros tantos teníamos computadora. Para que la gente pudiera navegar en 3D. Adentro de la jugada. En 1998, las computadoras eran 386 y 486. No sé si eso hace algo de significado para ustedes. Era el sueño de un chavito de tener su propia Silicon Graphics. Que en la época era una gran referencia. Y escribir 50 mil líneas de código para hacer un software. Y cómo funcionaba. Y cómo funcionaba. Se llamaba VirtuaTema. Por razones que los brasileños comprenden. Que lo que hacíamos era todo eso. Dos minutos después de la jugada. Se creaban las imágenes tridimensionales. En un lenguaje llamado VRML. Quizás algunos de ustedes la reconozcan. Que es un lenguaje de modelado de realidad virtual. Y la gente podía navegar en 3D. Adentro de la jugada. Y lo que hacíamos. Podríamos ver el impedimiento. ¿No? Se estaba offside. La velocidad del tiro del balón. Y lo que hacíamos era agarrar la imagen de la tele de la pantalla. Y poner los muñequitos en la forma que deberían de estar. Y todo ya era indexado. Generaba. Era C escribiendo Java. JavaScript. Que escribía otros lenguajes. Pero empezó a transformarse en algo cada vez más complicado. De poner la forma de los jugadores. Por las jugadas raras que pasaban. Entonces. El reto dejó de ser la parte de programación. Y sí. Cómo hacer la visualización de las jugadas más raras que pasaban. Y hasta que un momento dejamos de hacer. Porque estaba muy complicado. Esto fue. Fue reconocido como mejor software. O aplicación en web. De fútbol del mundo en 98. Para el mundial de 98. Por una pasión que es el fútbol. Otra pasión es el arte. ¿No? Me encanta el arte. Me encantaba el arte. Cuando tengo oportunidad de ir a museos. De hablar sobre arte. Pero no soy un artista gráfico. No puedo hacer ni un Pollock. Con todo respeto. ¿No? No puedo. Entonces. Hay formas de llegar al arte. Hace muchos años. Empecé a hacer en programación. El primer museo virtual de arte brasileño. Que fue. Cómo transportar el arte para la internet accesible a todos. La primera versión. Eran cuatro paredes. El piso y tres paredes. Con aplicación de textura. Era VRML 1.0. Era lo que podía ser. Y ahí poníamos los cuadros. Y después hubo toda una evolución. Para una cuestión mucho más de realidad virtual. Esta es en 97. Donde hacíamos las galerías de arte. Y la gente navegaba en 3D. Adentro de galerías de arte. Hoy se llama Google Arts Project. Pero no tiene nada que ver con esto. Pero un par de años después. Eso ya está más accesible a la gente. Pero era parte de la pasión. Y cómo transformar eso. En algo accesible a la gente. Otra pasión. El tema de parques temáticos. Siempre me encantaron los parques temáticos. Entonces, ¿por qué no hacer un parque temático? ¿Por qué no hacer una atracción de parque temático? Entonces, fuimos. Ese es un cliente que tenemos. Y querían que habláramos del tema de las vaquitas. Entonces, fuimos a un rancho. A visitar las vaquitas. Y me quedé muy frustrado. Porque las vacas son impresionantes. Y las quería tocar e interactuar con las vacas. Y no me pelaban. Las llamaba y no me daban atención. Entonces, yo imagina eso en un ambiente para niños. Imagina si el niño llama a la vaquita. Y la vaquita no les responde. Hicimos una instalación llamada el mumómetro. Que los niños tienen que llamar a la vaquita. De forma mu. Medimos la amplitud del mu. Y proporcional al mu. Es la cantidad de vaquitas que responden al llamado. Y hicimos un ambiente muy, muy ruidoso y muy divertido. Aquí hay otras fotos. Creamos personajes. Interesante. Las vaquitas reales tienen ubre. ¿No? Entonces, tuve ahí una pelea con el cliente. Porque no quería que la vaquita tuviera ubre. Y perdí la pelea. Otra cosa que me interesaba y me interesa mucho es la cuestión de GPS. Cuando empezó a ser más accesible. Este es un proyecto de 99, año 2000. Cuando tuve mi primer GPS en las manos. Era un Garmin chiquitito con un cable serial. Que podía ser conexión serial. Y quería aprender a utilizar el GPS. Pero siempre es importante contar historias. Como les dije, la casa de ustedes está en la Laguna Rodrigo de Freitas. En Río de Janeiro. Muchas gracias. Y teníamos un ritual. Familiar. Que era siempre esperar a toda la familia. Para comer. Entonces, generalmente el último a llegar era mi papá. Se parece un poco conmigo. El que está aquí. Entonces, esperábamos en la ventana de la casa. A que mi papá llegara. A entrar al garage. Para decir, pueden servir la comida. Porque mi papá ya llegó. Pero, ¿cómo juntar tecnología con eso? Lo que hice fue. De hacer una escultura. ¿Sí? La escultura. Era una forma. Que cambiaba su forma. Dependiendo de dónde estaba mi papá. La instalación se llamaba, ¿dónde está papá? Entonces, si mi papá estaba en Leblón. La escultura apuntaba para Leblón. Si iba a Ipanema, la escultura cambiaba de forma. Si iba a Copacabana, cambiaba de forma. Entonces, yo sabía dónde estaba mi papá. Si mi papá iba muy rápido en el coche, aumentaba la cantidad de luz de la escultura. Entonces, yo sabía que la luz era proporcional a la velocidad y luz eran proporcionales. Si mi papá subía al edificio, la escultura crecía. Y cuando mi papá entraba al garage, se emocionaba la escultura y temblaba. Entonces, ya sabíamos que podíamos servir la comida. Esta es la foto de dónde está papá de 99. Esta es la escultura sin su forma externa. Fueron motores, GPS. Al final ya quité la computadora para no tener algo muy grande. Tuve que negociar con la Marina Americana para tener la publicación de un análisis del protocolo NEMA. Y después lo publicamos de forma gratis. Y hay una escultura que me ayudó a aprender cómo trabajar con un GPS y contar una historia. También siempre me interesó ese tema de publicidad. Todos nos creemos publicitarios. Y somos muy buenos criticando lo que vemos en la tele, lo que vemos en todas partes. Pero yo quería hacer promociones. Entonces, un cliente nos contrata y el target era un poquito eso. El target eran chavos que tienen problemas de autoestima y es un desodorante. Entonces, lo que hicimos, hicimos un evento de lanzamiento. Pero queríamos jugar con ese tema de autoestima. Entonces, entraban los niños, los chavos, y ninguna edecan, ninguna niña se acercaba a hablar con ellos. Entonces, aumentaba su problema de autoestima. Entonces, los invitamos a pasar a esta estructura. Donde había el producto, un ventilador y humo. Y los llamamos de axificador. Cuando salían, todas las chavas querían hablar con la persona porque era el efecto del producto sobre la gente. Entonces, con un pequeño twist, usando pequeña tecnología, trabajamos un mensaje de la marca. Hay varias fotos de la aplicación de la tecnología en el evento. Otro tema que siempre me gustó, me apasionó, el tema de las discotecas. Pero siempre iba a la discoteca, sabes cuando estás bailando y viene una rola que no te gusta nada. Y ahí te quedas como que con mal sabor de boca, queda ahí bailando, más o menos. Entonces, lo que hicimos en 98, fue la primera fiesta interactiva de Latinoamérica. Pusimos sensores en el piso y interpretábamos matemáticamente como la gente se movía. Y generábamos la música a partir de eso. Y eso nos despertó todo un análisis y una investigación sobre la relación entre el ambiente y la gente. Si me da calor, me quito el saco. Pero el ambiente no está cambiando por eso. Entonces, ¿qué tal hacer un ambiente que cambia según mi cambio de comportamiento? En 2002, y esta no es la foto, invitado por el gobierno de Cuba, hice una instalación en una galería de arte con sensores. Que cambiaba el ambiente dependiendo del comportamiento de los visitantes. Si entraban los niños corriendo, el ambiente quedaba más divertido, con más colores. Las proyecciones cambiaban. Si entraban los señores del vino de honor, se cambiaba para tonos más pasteles, una canción más bossa nova. Entonces, hay este intercambio de información todo el tiempo. Y finalmente, en 2005, fueron fiestas interactivas, donde el comportamiento de la gente establecía la música. Iba de lounge hasta psycho. Entonces, aquí hay un pequeño videíto. Esa foto la puse porque ese tipo está muy divertido. No tenemos audio, ¿no? Y si la gente ya estaba más cansada, el sistema detectaba y era un ambiente más tranquilo. O sea, la gente tenía más pilas, el ambiente detectaba, los sensores detectaban y lo hacían más movido. Y lo que es padre es que es cuando la gente se adueña de tu instalación, ¿no? Cuando la gente comprendía lo que estaba pasando, siempre hay un líder. Decía, todos tranquilos, todos tranquilos. Unos se agachaban, no, 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 tan tranquilos, ¿no? Estaba ahí. Y ahora vamos a Saico y se empezaban a mover. Entonces, regresaba a este diálogo y fue muy exitoso. Hicimos fiestas para 3 mil personas donde pusimos toda esta tecnología. Museos. También nos encanta, o a muchos de nosotros nos encanta ir a museos. Y quería hacer algo de instalación para museos y he logrado estar en algunos museos, como el Museo de Bellas Artes, en el MoMA, en distintas partes. Pero utilizamos una tecnología de realidad aumentada, donde lo que queríamos en esta instalación es transformar la gente, el cuerpo de la gente, sin necesidad de un cambio permanente. Entonces, se ven de este lado, este señor tiene un marcador de realidad aumentada en su cabeza y se transforma en un dinosaurio, ¿no? Sé que hemos visto muchas aplicaciones de realidad aumentada, pero hay que utilizarlas cada vez más y esto hemos implementado también en museos. Ok. Eletroencefalogramo. Hace reciente, el año pasado, compramos un electroencefalogramo. El electroencefalogramo, sabemos que normalmente es usado para cosas malas, ¿no? Es que quieren detectar algo, pero la verdad es un sensor que detecta determinados patrones que están en el cerebro. Entonces, compramos un electroencefalogramo y empezamos a jugar con el electroencefalogramo hoy somos capaces de prender y apagar una luz, podemos hacer arte, y el año pasado salimos de gira haciendo brain art. Ponemos un electroencefalogramo, escuchamos una canción que nos gusta, detectamos las ondas y de forma muy fácil, utilizando processing, que es software libre, agarramos la información del electroencefalogramo y lo transformamos en arte. Esa es una de las, de los outputs de brain art. Eso imprimimos bien grande y son imágenes y obras de arte únicas. No se repiten, aunque escuches la misma canción, cambia la forma de tu respuesta emotiva al tema. Telefonía. Yo estuve en Cuba y no sabía qué hablar cuando me invitaron para hablar a la gente de Cuba. Eso fue en 2002. Resolví hablar de cómo usar celulares de formas no tradicionales, cómo hackear celulares. 98% de las personas no tenían celulares en la conferencia, pero se llenó muchísimo de gente. Lo que hice fue, agarré un detector de frecuencias de TMF. Para que sepan, el ruidito que hacen nuestros celulares ya está preestablecido. El 1 hace un ruidito, el 2 hace otro ruidito. Entonces, ese es un protocolo establecido con frecuencias preestablecidas. Lo que hice es, ponía un micrófono, escuchaba eso, detectaba cuál era la frecuencia y pasaba serialmente a la computadora. Así de fácil. Entonces, sabía, se marcaba, hacía la llamada y sabía cuando la gente presionaba el número 1 o el número 2 o el número 3. Entonces, podríamos hacer un juego de esta forma. O asignar cada tecla del celular a un color. ¿Quieres cambiar la iluminación de tu edificio? Muy fácil. Conectas el sistema y el 1 es rojo, el 2 es amarillo. Hicimos también una instalación para MTV en Nueva York. La gente adentro del cine jugaba con la pantalla del cine. Y era multiusuario. Entonces, la gente que no se conocía, agarraba, marcaba un número y empezaba a tocar instrumentos musicales distintos y hacer una canción dentro del cine. Eso hicimos la primera vez en el año 2000. Esa es otra aplicación. Esa es una dispensadora de dulces interactiva que no acepta monedas. Lo que haces es que embarcas y la dispensadora te contesta y te hace preguntas. Y si contestas correctamente, te da los dulces. Pintura, este no soy yo otra vez. Esta es una instalación, esta es una intervención urbana de un sistema nuestro llamado pintura interactiva. Creemos que sea una interfaz intuitiva y creemos que un rollo de pintura es una interfaz intuitiva donde al pasar sobre una superficie, al vez de pintar un color, estás pintando una imagen, descubriendo una imagen. Ecología. ¿Sabe cuando estamos caminando en la calle y se nos va la pila del celular? Este no soy yo. Entonces, hicimos un sistema también para eso. Bancas cinéticas. Son bancas mobiliario urbano que traen un pedal. Cinco minutos pedaleando, te da una hora de carga para tu celular. Entonces, ¿por qué no tener estos sistemas? Esa es la prueba de vandalismo. Tenemos una versión que te genera luz, tenemos una versión que te da Wi-Fi gratis. Ahí está una solución. ¿Por qué no transformarla? Gol de bicicleta. En Brasil, gol de bicicleta es la chilena aquí en México. Entonces, nos llamaron el año pasado para hablar del tema de ecología, del tema de la transformación de energía. Entonces, que a veces es un poco aburrido. Entonces, hicimos un campeonato de fútbol en Brasil con bicicletas. Llegas y hay una pantalla. Escoges tu equipo de fútbol. Ah, yo voy al Vasco da Gama. Y empiezas a pedalear con medio watt generado, que se va una batería. Anotas un gol para tu equipo de fútbol. Y el gol sale en la pantalla. Y es de los goles históricos del equipo. Entonces, invitamos a la gente a pasar y hacer este campeonato de fútbol en Brasil. En seis días tuvimos 9600 goles anotados. Generamos muchos kilowatts de electricidad. Y tuvimos más de 20 mil personas en este sistema jugando un campeonato de fútbol y aprendiendo sobre el sistema. Al final, hacía un post en redes sociales de lo que estaban haciendo. Y también vino Gisele Bündchen a estar con nosotros. Salió mucho en prensa y logramos amplificar una actividad y educar a la gente. Redes sociales, finalmente. También nos encanta el tema de redes sociales. Pero a veces vamos de viaje y el roaming es caro y se nos complica la vida hacer posts. Hacemos unas pulseras interactivas y like stations o estaciones de posteo con información ya preestablecida. Entonces, hacemos la pulsera. Al acercar la pulsera a estas estaciones, automáticamente postea en tu cuenta de Facebook y tuitea. Hicimos este proyecto. Registramos 2.500 personas. Tuvimos 650 mil posts en cinco días de evento. Nos invitan a Consumer Electronics Show para presentar la tecnología. Y ya hay varias versiones de eso. Pero logramos, sin necesidad de escribir nada, tener un trend top que México a través de un toque de mano. Conclusión. Uno. No tenemos que dejar de ser niños. Porque los niños son muy creativos. Y a veces perdemos eso. Y ponemos reglas. No se puede poner a la mano en la luz muy caliente. Pero, ¿por qué ponemos tantas reglas muchas veces? Tenemos que regresar a ser niños y tener esa libertad de hacer cosas. Tenemos que seguir soñando. Tenemos que tener una vida saludable. Seguir soñando con las cosas que podemos hacer, que queremos hacer al final, para lograr hacerlas. Y finalmente, ser los emprendedores. De buscar esta innovación y esta transformación para poder lograr que tengamos un mundo mejor. Depende de nosotros. Depende de terceros. Entonces, eso es lo que les invito a hacer. Y les agradezco mucho la atención y el tiempo de ustedes. Gracias. Gracias. Y me gustaría, si ustedes tienen alguna pregunta o quieren decir algo, he encantado en hacerlo y escucharlos. Si tenemos el micrófono. Preguntas. Yo estaba listo. Ah, tenemos allá. Ya se están animando. Hay dos. ¿Qué tal, papá? ¿Sí? Hola. Hola. Oye, está increíble lo que nos muestras. Yo te quería preguntar, sobre todo, el proceso de cómo el cliente se convence de entrar a esa tecnología. Porque muchas veces no lo entienden. Y aunque se los expliques, lo diagrames, se hagas casi un demo. O les da miedo, dicen, ¿cómo voy a hacer el primero? ¿Y qué tal si falla? ¿Y qué tal si explota? ¿Y qué tal si algo? Entonces, ¿de qué forma hacer esa inducción para que en su cabecita no se quede el rollo de es que va a explotar o todo va a salir mal? Y que puedas hacer como todas estas iniciativas. Mira, es una excelente pregunta. Es algo que nos pasa todos los días. Creemos que una acción bien hecha, innovadora, disruptiva, tiene un impacto, un alcance y una amplificación mayor do que una actividad previamente exitosa que se ha hecho. No es un proceso simple y comprendemos, nos ponemos, nos ponemos también muchas veces en el lugar de nuestro cliente. Siempre ha funcionado, tenemos estas líneas de nuestro corporativo. La cuestión es enamorarlos con presentaciones, con videos de otras acciones que son muy exitosas y pasar nuestra pasión del tema a nuestro cliente. Y vale la pena hacer un showroom. Sabemos el costo, y no digo que necesariamente sea caro, pero el costo en términos de recursos, en términos de investigación y desarrollo para llegar a algo que no fue probado anteriormente. Y tenemos que estar todos claramente, tiene que estar muy claro de que existen estos riesgos de que, wow, no funcionó la primera vez. Ok, vamos a hacer la segunda, es un gran concepto. Wow, ya está funcionando. Campus Party, son seis días de evento. Uf, se fue la luz. Sí, es que hubo una lluvia aquí afuera. Estamos hablando con tecnología y con varias variables. Pero es importante tener una visión, una estrategia, un concepto, diseñar la solución y hacerlo de la mano del cliente. Como ya la parte final de la respuesta. Si lo haces de forma, aquí está, lo vamos a hacer. Es peor que llegar con el cliente y diseñar en conjunto la solución de forma no tradicional. Gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta acá y después acá. Benjamín, aquí está. Se fue para allá, perdón. Aquí y después tenemos acá. Ahí está. Gracias. Fue muy interesante el ejercicio que pusiste porque a mí me cuesta mucho trabajo ser creativo. Me cuesta muchísimo trabajo poder acceder a esa región donde fue una ociosidad, pero accedí a partes de mi cerebro donde normalmente no lo hago. ¿Qué otro tipo de actividades tú tienes de esa índole que puedan ayudarme o ayudar también a los demás a poder acceder a esas regiones? Excelente. Mira, sí somos creativos y la creatividad es un ejercicio. La creatividad es A más B igual a C. Es de juntar muchas veces cosas, de juntar un celular con un cine y hacer algo en el cine. De juntar un láser con una pared y hacer un láser grafiti. Es bien importante para fomentar la creatividad de buscar también como uno salir de su rutina. Si no es un interés normalmente es el cine, de ir a otras áreas de interés, de hablar con gente que es muy distinta de nosotros por formación, por cultura. Ir a un país con una lengua extranjera es fantástico porque llegas y eres analfabeto. Muchas veces dependen del país. Yo fui a Japón, llego en Tokio, qué maravilla. No puedo hablar con nadie, no puedo leer lo que está cuando no está en inglés. Pero te hace pensar en tus paradigmas de navegación, de comunicación, de que esto signifique aquí. Que tú digas algo, que hagas esto al japonés y que signifique algo más. En Brasil eso no es muy bueno cuando haces esto al brasileño. Y aquí sabemos que es gracias, ¿no? Pero llegamos a Brasil y queremos ser muy amables con el brasileño y gracias, ¿no? Entonces es importante buscar esta diferencia. Eso nos va a ayudar a abrir la mente y ver las perspectivas distintas y juntar cosas distintas para hacer algo nuevo. Gracias. ¿Teníamos una aquí? La última, la última. Ok. Bueno, todos estos son proyectos, ¿no? Llevan un tiempo. ¿Cómo has tenido dificultades? ¿Cómo solucionas esas dificultades con tu equipo? ¿Y cómo le haces ver al cliente que el proyecto va saliendo a la perfección? O sea, ¿cómo engañarlo? ¿Cómo verle la cara, decirle, sabes que no, yo tengo esto, esto y esto va bien. Pero tú sabes que no. 95% de lo que hacemos no sabemos hacerlo. Sabemos la dirección y lo que queremos. Si empiezas sin la visión, empiezas en problema. Pero no sabemos hacer muchas cosas las que hacemos. Y tenemos que pasar por este proceso. Tienes que, de alguna forma, conquistar tu cliente para que confíe en ti como persona o la persona que está haciendo el pitch de venta. Motivar a tu equipo de que es posible, porque conoces bien tu equipo. Sabes las características que tengo varios de mi equipo aquí. Gente de diseño, mi gerente general, gente de sistemas, gente de desarrollo. Hay una diversidad muy importante. Y cuando yo pongo al ingeniero, que nació ingeniero, sabe de lo que estoy hablando, yo soy ingeniero. Y de repente pongo a la diseñadora guapa, desolada, que habla tranquilo, y tiene una estética, y que no sabe programar en Java. No sabe programar en Java. Y pongo esa diferencia. Y digo, wow, imagínense juntamos esta gran diferencia, ¿qué podemos hacer? Y con pequeñas tareas veo su gran potencial de transformación. Entonces, también les da un empowerment de que su ingeniería, su diseño, su sociología pueden ser aplicadas para que ellos crean que sí es posible. Porque tienen madera, tienen una base y son capaces de pensar. Entonces, es un proceso, no es tan lineal. Y es un proceso de muchísimo trabajo y de muchísimo autoconfianza. Y a la par con el cliente y buscar los deadlines. No digo que sea fácil, pero si fuera fácil, hubiéramos visto más por ahí. Entonces, pero sí somos capaces de hacerlo. Y hay que dar este empowerment y la tranquilidad al cliente de que ahí vamos a llegar de la mano. Gracias. Ya me indican. Ah, tenemos una pregunta más aquí. Gracias, Beto, por la plática muy divertida, muy bonita. Gracias. Y una preguntita más. ¿Qué sueño quieres cumplir? ¿Cuál es el sueño que falta por cumplir? Mira, hay... No me hagas esta pregunta enfrente a la gente. Los sueños se van renovando. Yo creo que tenemos una capacidad de transformación. Y una frustración por no tener un alcance muy grande. Yo creo que parte de los sueños que se van renovando es de tener todavía un alcance más global. De que tocar a la gente, que por favor, hagan las cosas. No tengamos solo la idea creativa de la mesa de bar, ¿no? Con las chelas y ser creativo. Que la gente sea más innovadora y emprendedora. Entonces, yo creo que mi sueño, uno de ellos es esto. De tocar más gente y decir, mira, hagámoslo. No tengo solo la idea. Transformemos. Hagamos. Muchas gracias. Yo voy a estar aquí. Gracias. Gracias.